Se ha sostenido en la sala de prensa de la ciudad del Vaticano un encuentro con reporteros provenientes de todo el mundo y fue sorprendente ver cómo esta sala se encontraba igual de llena que cuando renunció al Papa Benedicto XVI siempre suele haber una buena cantidad de reporteros pero en esta ocasión había reporteros de todo el mundo principalmente de Estados Unidos y es que se habló acerca de un evento muy importante para la iglesia católica que tendrá lugar esta semana se trata de el primer encuentro que tiene el Papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para discutir el problema del abuso clerical del abuso a menores es un tema que preocupa y atañe a toda la iglesia universal de manera principal a los miembros de la alta jerarquía a todos los obispos y cardenales el propósito de este encuentro es discutir este problema del abuso sexual a menores por parte de miembros del clero que se ha convertido en un flagelo y que continúa desfigurando el rostro de nuestra iglesia incluso el vocero interino del Papa Alessandro Gisotti definió en esta reunión el problema del abuso clerical como un monstruo y cuando lo hizo pues era notorio que su voz estaba conmovida él dijo que debemos mirar a este monstruo a la cara sin miedo para poder derrotarlo Monseñor Charles Chicluna que es secretario asistente de la congregación para la doctrina de la FA y que está a cargo de la investigación de casos de abuso clerical recordarás que Monseñor Chicluna en su momento fue enviado a México por el cardenal Joseph Ratzinger que después fue nuestro Papa Benedicto XVI para terminar las investigaciones y finalmente poder proceder en contra de Marcial Maciel el fundador de los legionarios de Cristo y cuyas infamias son por todos ya conocidas de sobra Monseñor Chicluna puntualizó que para poder vencer este monstruo el silencio ya no es aceptable desde hace años Monseñor Chicluna ya había hablado acerca del silencio como un cómplice en la iglesia y en esta ocasión repitió este concepto del silencio cómplice para definir lo que en realidad es una reacción instintiva por parte de los obispos y por parte también de los superiores cuando alguien se entera de que un sacerdote ha cometido un abuso a un menor la primera reacción por instinto es negarlo es decir acusan a un sacerdote y lo primero que piensen incluso yo creo que una comunidad de fieles lo primero que hacen no es creer el rumor sino que dice el padre pero como el padre como que lo primero que sucede es una negación es una reacción instintiva a todos nos pasa o a casi a todos nos pasa cosa que no sucede incluso ante cualquier mala noticia lo primero que hacemos es no darle crédito pensar que no puede ser eso posible entonces se hace una acusación de un sacerdote y se reacciona por instinto con esta negación pero después por supuesto y cuando se comienza a saber los detalles de la realidad del caso la reacción es de shock y muchas veces este shock lleva a la inacción pero Monseñor Chicluna advirtió que se trata de un mecanismo primitivo que no funciona y que no debe funcionar y debemos alejarnos de él debemos apartarnos del código de silencio romper la complicidad porque sólo la verdad nos conducirá a una solución y esta es una de las razones principales por las que la palabra transparencia junto con el término responsabilidad de los obispos y rendición de cuentas será una de las tres palabras claves que marcará la pauta de las discusiones en las diferentes sesiones de trabajo estas sesiones tendrán lugar del jueves 21 al domingo 24 o al menos todo el evento porque bueno al final se celebrará una misa el padre Federico Lombardi que recordarás también que era el antiguo jefe de prensa del Vaticano y fue el vocero de los papas Benedicto XVI y del papa Francisco anteriormente será el moderador de las sesiones de trabajo que tendrán la siguiente agenda a las 9 de la mañana se celebrará la santa misa y después iniciarán las sesiones con una oración seguida de la presentación de tres reportes dos por la mañana, uno por la tarde así en total se presentarán nueve reportes al final de cada día habrá 15 minutos para preguntas y respuestas y los participantes serán divididos después en grupos de trabajo según los idiomas que habla cada uno los 190 participantes trabajarán en la nueva sala del sínodo jueves y viernes hasta las 7.20 de la noche el sábado se celebrará en la sala regia del palacio apostólico una liturgia penitencial presidida por el papa Francisco la humilidad la predicará el obispo Name y también una víctima compartirá su testimonio y el domingo se celebrará una misa de clausura y la humilidad no la predicará el papa sino el presidente del colegio episcopal australiano monseñor Mark Gordish debido a que después de la misa el papa Francisco dará un mensaje con una duración de 45 minutos los ponentes han sido elegidos con el propósito de dar representación a los cinco continentes por esa razón el grupo incluye a cinco cardenales uno de cada uno Tagle de las Filipinas Salazar Gómez de Colombia Gracias de la India Marx de Alemania y Kupich de Estados Unidos junto con Monseñor Chicluna por supuesto también intervendrán tres mujeres Linda Guisoni ella es la subsecretaria del departamento para los laicos la familia y la vida y ha participado muy activamente en la preparación de este trabajo la monja nigeriana Verónica Openivo ella es religiosa de la sociedad del santo niño Jesús y la gran sorpresa es la participación de Valentina Alasraqui ella es la decana de la prensa que cubre la actividad del papa y del Vaticano y es reportera de la televisora mexicana Televisa y ha cubierto 150 viajes pontificios Valentina Alasraqui hablará acerca del papel que juegan los medios de comunicación al respecto de la problemática del abuso clerical también intervendrán por supuesto víctimas del abuso clerical ellos lo harán antes del encuentro del papa con los obispos el miércoles 20 y también habrá víctimas presentes durante el encuentro y ofrecerán su testimonio al final de los tres días de sesiones los temas que se pondrán sobre la mesa incluirán la relación con los medios de comunicación y con las instituciones el papel del obispo el sufrimiento de las víctimas un tema importantísimo y las estrategias ya existentes en la diócesis de cada país un tema que no será cubierto al menos no en esta ocasión es el caso específico de abuso por parte de monjas un tema que recientemente ha salido a la luz y que fue mencionada por el papa mismo en su encuentro con los reporteros en su vuelo de regreso de Abu Dhabi hace unos días tampoco se abordará el tema de la homosexualidad y a este respecto los reporteros presentes de Estados Unidos preguntaron con insistencia dado que principalmente en Estados Unidos 8 de cada 10 de las víctimas son menores sí, pero adolescentes en cuyo caso suelen ser víctimas de abuso por parte de sacerdotes homosexuales a este cuestionamiento el cardenal Kupich que representa precisamente a Estados Unidos en este encuentro reiteró que la homosexualidad en sí misma no es una causa del abuso una realidad que también afirmaron por su parte víctimas del abuso en conversaciones con los reporteros pero fuera de la sala de prensa el cardenal Kupich consideró que es importante reconocer el hecho de que en la mayoría de los casos las víctimas de abuso son varones pero organizaciones internacionales han estudiado el tema con profundidad concluyendo que la homosexualidad en sí misma no es una causa el abuso es con frecuencia cuestión de oportunidad y tiene que ver con un bajo nivel de educación el cardenal Kupich aclaró que esto no significa que la importancia de la evaluación psicológica de los candidatos al sacerdocio deba subestimarse y esto está demostrado por el hecho de que en Estados Unidos el máximo número de abusos fue registrado en la década de los 60 en tanto que actualmente gracias a los métodos adecuados de evaluación de los seminaristas que se han venido implementando se presentan al año en promedio 5 casos de abuso a menores en la iglesia 4 de ellos involucrando a sacerdotes esto es una disminución muy notable los casos de abuso acá en Estados Unidos definitivamente han disminuido de una forma radical aún así todavía queda mucho por hacer y queda mucho por hacer no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo insisto en Estados Unidos porque es un tema que preocupa mucho a la iglesia en Estados Unidos y es la razón por la que haya tantos reporteros de Estados Unidos ellos cuentan con una presencia mayor comparada con otros países sin embargo este es un asunto que atañe a la iglesia universal de ahí que haya de ahí la importancia de que haya representación de los 5 continentes que estén presentes los presidentes de las conferencias episcopales y que todos ellos estén presentes en este mini sinodo podríamos decir convocados nada menos que por el Papa Francisco quien definitivamente está muy interesado en el tema y quien definitivamente está metiendo las manos para poner solución y poder vencer a este monstruo que sigue flagelando a la iglesia y que sigue haciendo daño a tantas personas que confiando en aquellos que consagraron su vida para ser representantes de Cristo han terminado por hacer todo lo contrario tiempo importante para la jerarquía de la iglesia tiempo de sobra importante para nosotros para orar porque el Espíritu Santo los ilumine dentro de sus sesiones de trabajo Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud iTunes Evox Facebook Twitter YouTube Tune in Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos Apasionate por nuestra fe y en tu estación de Radio Católica y en tu estación de Radio Católica